Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chavela del Modo vamos a ver un nuevo episodio de Snake Thief Chicos, así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa acá Ya hemos jugado todos estos, o sea, Tutorial, Home, Bank, Yard, The Mansion y falta Diamond and Haze Que es el más difícil de todos y vamos a ver si es que realmente lo logramos o no No tengo idea, los otros nos hemos demorado igual un buen rato en hacerlo Y este supongo que nos demora, bueno, más o menos lo mismo Bueno, le quiero agradecer a toda la gente que me sigue y que me apoya O sea, miren, no hice nada Simplemente me acerqué Pero ya saben que si se acercan de allá Ese tipo va a disparar como un loco Ya, una locura, pero, y tampoco hay nada acá, o sea Esta ha dado vuelta O sea, está mirando hasta el otro lado y me llegan balas igual ¿Cómo es eso, hermano? No, a ver Reset Level Vamos a intentar de nuevo O sea, nunca se ha rompido Nunca se ha podido romper ventanas O... No sé Ese tipo de cosas O sea que no, no me imagino como, como entrar Me veo un poco rojo en la cara Pero, ah, miren Pero, bueno Parte de la iluminación que tengo Así que Aquí hay un arma Fíjense que hay un arma abajo Yo no sé si puedo empujarlo Ok, ya Entonces tengo un arma Entonces es algo Algo decente Nuestro primer hallazgo Nuestro primer hallazgo en este puto episodio Que hago con un arma No, voy a cargar Bueno, tiene silenciador Así que voy a poder dispararle por atrás Que es lo que quiero Él no debería de verme No deberían de verme Así que se queda perfecto Bueno Vamos bien, vamos bien Por lo menos hasta ahí Estamos bien Esa es la puerta de ingreso Ah, ok Uno entra por acá No voy a cambiar el arma Porque Comprenderán de que La mejor arma Realmente es una Con silenciador Esto sí Es un poco Complicado Porque estás abriendo puertas A ciegas Yo vi un tipo Que venía Caminando Ahí va No escuchan ruidos Así que Da lo mismo Da lo mismo Si yo corro O no Fíjense que no No cambia Que fue eso Que fue eso Ya miren Está fácil No está tan complicado Pero que fue eso Eso no fue un balazo Eso fue algo Otra cosa Entonces voy a Hacer esto igual Que fue lo que hice Antes No Que me mate No me equivoqué Que me tiene que matar Porque no sé Tengo que dispararme Ayer a la cabeza No puedo No se pueden dar cuenta ¿No? Pero ¿Quién me puede haber matado? No lo sé La verdad En serio Se los juro Que no lo sé Como que Muy raro Muy muy raro Eso me ocurre Fue como una explosión Es como Como lo mismo Que puedo pensar Entonces el tipo No se mueve O no se movió Y lo maté Lo llegué a matar Entonces aquí Deberíamos de toparnos Con el tipo Escalando O sea Subiendo Aún no lo hace Voy a esperar Un poco No quiero que me vea No lo hace Yo como que me pongo De costado Viene bajando Que ya lo hizo O sea Sería subido Ya bajó Ok Ya bajó Ok Entonces me he vuelto Más ladrón Que nunca Entonces Yo voy a avanzar Por acá Y fíjense Esto fue Lo que me mató Yo creo Hay un cable Bien Ya Bueno Entonces eso fue Esto es Obviamente El código Que hay que poner Para entrar A robar Supongo Así que no Lo vamos a tocar O vamos a dejarlo ahí Acuérdense Que solamente Hay tres intentos Y escucho A una persona más Acá lloro Entonces Hay que ir Analizando bien Los lugares Chicos Yo la verdad Que no soy un experto En este juego Pero Me he dado cuenta De que Los capítulos Que he jugado Hay que analizar bien 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 Por lo menos Para saber Si es que Has logrado O no O has sacado Todo lo Chucha Todo lo que Debería sacar O sea No sé Si robarse Esto Realmente Nos va a hacer Llegar A la meta O sea En valor Si son diamantes Créanme Que debe ser Mucho dinero Un teclado No vale mucho Bueno Bueno a menos Que sea un teclado Razer Pero bueno Si no No vale Entonces me suena raro Que no esté acá arriba El tipo En serio Ahí está Ahí está la clave Eso es Buenísimo Entonces a lo mejor Está adentro Y Lo más probable Es que esté adentro Bueno Ya tenemos la clave Pasamos a siguiente fase 5-3-42 5-3-42 5-3-42 5-3-42 Entonces Aquí empieza El nerviosismo Mío 5-3-42 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 ¿Por qué? Porque cometes Un error Y lo pagas Y comienzas De nuevo De cero Entonces Por eso lo digo Y ahí hay Un diamante Que supongo Que es el diamante Que hay que robar Y esto O sea Esto no es que O sea A ver La clave vale madre La clave Bueno Solamente te dar Acceso a este sitio Ok Vieron Nos vieron Nos vieron Nos vieron Y eso Fue lo que Les dije Cometen un error Le disparé Pero Pareciera que Le estaba disparando Solamente Al Al Tipo Atrás Entonces Esto es fácil Esto es fácil Hasta cuando Llegas abajo Hay dos cosas Encarecidas Que si hay que hacer A ver Un segundo Entonces Bueno Hay dos cosas Encarecidas Que hay que hacer Una Es matar A estos dos tipos De acá O sea De afuera Que es lo Lo que menos Podría Ser difícil Por decirlo así Porque ya sabemos Que están acá Y son dos Ahí viene bajando Lo segundo Es Lo olvídense Solamente saquen el oro No roben Las computadoras Y es pérdida de tiempo Y Bueno Conseguir el código Lo antes posible La verdad Eso yo creo que es La otra opción Muy viable Tengo una cara De puta Increíble En serio Pero bueno Y se me fue Por estar hablando Otro No pierdan Intenten Intenten No perder Nada de vida En serio Intenten no perder Nada de vida Y ya perdí vida Y son dos No sé si son dos O tres guardias más Entonces Por Por En serio Haganme caso Chicos Intenten No perder vida Entonces Acá está la clave Y está todo El tema 5, 3, 42 Sigue siendo La misma clave No ha cambiado Nada Solo voy a robar Tres cosas Y Me voy a ir No me voy a robar Las computadoras Ni nada Eso 5, 3, 42 Entonces Acá Aquí no están Están allá Están en el otro sitio Puede ser que A lo mejor Me los tome acá Me los tome acá No sé No estoy Tan seguro Son dos Puertas Que te llevan A dos Que te llevan A dos sitios Hay un guardia todavía Me mató Son tres guardias Son tres guardias Tres guardias Y los tres Vienen por ahí O sea Creo que son tres No estoy seguro Pero te das cuenta Porque Sabes que hay más guardias Porque escucha los pasos Pero no Nada más que por eso Pero De algo te sirve Escuchen los pasos Dese en cuenta Fíjense Y vean Igual yo no creo Que en este episodio Logre cumplir Esta misión Esta va a ser La última vez que intento El tipo va subiendo Voy a intentar Hacer esto Lo más rápido Posible En serio No sé Si son certeros En la cabeza Al parecer Mueren Inmediatamente Voy a intentar Ir lo más rápido Que pueda 8, 6, 4, 7 No 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 Podría cambiar De arma La verdad Y quedarme Con una La verdad Y quedarme ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 van a venir, pero ahí viene maté 3 y no escucho pasos la puta su madre, weón bueno chicos, eso va a quedar hasta acá ahí saben que hay una bomba, así que no lo entiendo caminen por ahí, los veo pronto cuídense, suscríbanse al canal, déjenme like comenten bajo el video, aunque me dé amarillo verde, rojo ayuden al canal chicos ya saben, los quiero mucho y gracias por cuidarme nos vemos pronto